Única y original Te puedes ir, te puedes ir No esperes que te detenga Te puedes ir, te puedes ir No quiero saber de ti Ahora que me ves con otro amor Recién dices que me quieres Pero son palabras falsas Vete y no vuelvas más Ahora que me ves con otro amor Recién dices que me quieres Pero son palabras falsas Vete y no vuelvas más Ahora que me ves con otro amor Recién dices que me quieres Pero son palabras falsas Vete y no vuelvas más Ahora que me ves con otro amor Recién dices que me quieres Pero son palabras falsas Vete y no vuelvas más Sexy Lady Cumbia ¿Quién dime quién te amó más que yo? Ahora callas y te humillas Porque nadie te adoró ¿Quién dime quién te amó más que yo? Ahora callas y te humillas Porque nadie te adoró Ya no pienses más en mí Por que me devolver Y si algún recuerdo tienes Quiero irlo, consérvalo Ya no pienses más en mí Por que me devolver Y si algún recuerdo tienes Quiero irlo, consérvalo Ya no pienses más en mí Por que me devolver Y si algún recuerdo tienes Quiero irlo, consérvalo Ya no pienses más en mí Por que me devolver Y si algún recuerdo tienes Quiero irlo, consérvalo Solo sonrío por no llorar Porque tu ausencia me hace sufrir ¿Cuánto daría por solo saber Que tú también quieres regresar? No pienses, no pienses Que siento odio por ti Porque en este corazón Solo existe el amor por ti No pienses, no pienses Que siento odio por ti Porque en este corazón Solo existe el amor por ti No pienses, no pienses Que siento odio por ti Porque en este corazón Solo existe el amor por ti No pienses, no pienses Que siento odio por ti Porque en este corazón Solo existe el amor por ti